Nadie se cruza En tu camino por casualidad Y tu no entras en la vida de nadie Sin ninguna razón Canta Martina de los Andes Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie Y tu no entras en la vida de nadie